Oh glorioso apóstol San Judas, siervo y fiel amigo de Jesús Muchos te han olvidado por tener el mismo nombre que el traidor Que entregó a tu amado maestro en manos de sus enemigos Pero la iglesia te honra e invoca universalmente Como el santo de los casos difíciles y desesperados Ruega por mi A pesar de ser un brago tu no me abandonas Gracias por todo padre mi señor San Judas El barrio está caliente y hay muchos delincuentes Mándanos tu bendición y aleja la muerte A pesar de ser un brago tu no me abandonas Gracias por todo padre mi señor San Judas El barrio está caliente y muchos delincuentes Mándanos tu bendición y aleja la muerte Quiero agradecer por un nuevo amanecer Voy directo pa'l trabajo para tener que comer Siempre pa' adelante, nunca retroceder El hambre quiero vencer y confío plenamente Que del hoyo yo saldré con los míos Mis motivos me motivan Quiero una mejor vida pero andando en buenos pasos Donde es libre la salida Sé que vivo sin medida, me echo un trago de tequila Por favor mis anguditas Siempre cuida a mi familia Mis padres me enseñaron lo correcto y no lo malo Y tengo claro que el camino fácil siempre sale caro y nunca paro A la chamba le doy recio Recuerdo de chamaco a los juguetes no les llegue el precio Subidas y bajadas es algo normal Dos de mayo no podré olvidar, casi pierdo mi tren A pesar de ser un vago tú no me abandonas Gracias por todo padre mi señor San Judas El barrio está caliente y muchos delincuentes Mándanos tu bendición y aleja la muerte Gracias por todo el trabajo que nos has mandado Tú sabes que batallamos y derechos siempre andamos Aleja de nosotros aquellos envidiosos Nos miran avanzando y piensan que somos mafiosos Pero humildemente con la frente en alto Yo sigo los pasos de mi viejo y le mando un abrazo Voyendo a lejos, aquí en el otro lado San Judas te agradezco por todo lo que me has dado Por fin el muro he brincado, los copas tiraron paro Ya te la sabes mi chueco sobre también el mollao Siempre bien firmes para todo lo que sea Mi raza lo desboca y no le tende a la marea San Judas, San Judas Líbrame de aquellos que hablan mal y me saludan San Judas, San Judas No es aquel que traicionó, oh glorioso A pesar de ser un vago tú no me abandonas Gracias por todo padre, mi señor San Judas El barrio está caliente y hay muchos delincuentes Mándanos tu bendición y aleja la muerte A pesar de ser un vago tú no me abandonas Gracias por todo padre, mi señor San Judas El barrio está caliente y muchos delincuentes Mándanos tu bendición y aleja la muerte Ahí quedó Especial dedicación De parte del compa Francisco Javier Saludos para el Che Santiago, Juan Diego, Mariano, Junior, Marta, Cruz, Rayo Y pa' su niña Cecilia Pa' toda la pandilla Y dije Puro guerrero compa Pa' 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 Gracias.